Ha nacido en primavera como aroma de un jardín. El amor va sin fronteras y en Córdoba la conocí. Es la niña de la ribera. Se hizo allí cual milagro. Cuando va por las callejuelas a la grupa de mi caballo en un paso que es de escuela. No hay español extranjero que no se pare por verla. Ya se acabó el mes de mayo y se ve por la mezquita la morena que cumple años con esos ojos que brillan. Vaya una perla bonita. El amor es invisible como las alas del viento. Ni se toca ni se ve, pero se siente por dentro. Calopa caballo mío por las sendas del amor y cuando vayas al trote no pises ninguna flor, calmejala se le note. Calma, 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 calma. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!